Los cambios que empezaron a ser parte publicados en el boletín oficial es que los cultivadores solidarios que venían acompañando a pacientes, antes no había un número fijo, ahora sí se limita a dos personas a las que pueden acompañar. También hay un cambio en el pedido hacia los profesionales de la salud que ingresan pacientes al Reprocan, se les solicita que tengan una diplomatura o una maestría en la temática de cannabis y también que estén incorporados a un registro que se realiza a través del CISA. Esas son cuestiones que en algún punto nos preocupan a los que venimos hace años trabajando en la temática porque si bien ya sabemos que hoy hay mucha demanda y que es un trámite que está limitado en tiempo, viene con un retraso, esto va a hacer que haya un cuello de botella porque va a achicar mucho la oferta de profesionales. Por el otro lado entendemos que este gobierno venía a ordenar, tenemos la suerte que no han sacado patologías, que fue en un primer momento lo que habían planteado, pero sí en otras cuestiones, sobre todo con las organizaciones no gubernamentales, con las ONG que vienen acompañando pacientes, se les solicita que ahora los que están presidiendo y acompañando la comisión directiva presenten sus antecedentes penales y también que estas asociaciones estén inscriptas al ReproCAN y que sus pacientes estén inscriptos, por lo tanto tener mayor organización y seguimiento de esos casos. Además de retrasar estos trámites y el cuello de botella que mencionás, ¿qué otro tipo de consecuencias podría traer este funcionamiento? Lo que sucede es que ya hoy está pasando que hay una demora entre el trámite que empezás y el trámite aprobado y sobre todo eso nos trae un montón de inconvenientes en la justicia porque tenemos todavía moléculas que siguen estando del lado ilegal, como puede ser el HC, y que para la justicia dentro de lo penal sigue siendo una causa que te puede llevar preso. Entonces estamos ahí en un gris y lo que estamos pidiendo es que nuestros pacientes que hace rato que vienen en sus tratamientos, que por favor se empiece a ver con una mirada más amplia, creemos que lo que hay que hacer es tomar en serio el cambio de normativa sobre la planta de cannabis en general, hay que sacar del listado 1 al THC para que deje de ser penalizado.